Aquí os dejo mi entrenamiento de hoy, trabajo de propriocepción sobre plataforma inestable, acompañado de elásticos. Buscaremos en todo momento máxima activación de la zona media. Después de un trabajo de movilidad y activación, empezamos con unas flexiones. Buscaremos en todo momento máxima activación. Buscaremos en todo momento máxima activación. Buscaremos en todo momento máxima activación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.